Oiga, les voy a subir un video inédito de cómo le cambié el pañal a Rafaela en el avión. Que por cierto lo cambió, pero horrible, horrible, horrible. O sea, la pobrecita, la verdad que la cambié, lo tenía todo doblado. La todavía me da nada el pañal, como Cholita. No, me queda claro, no importa que lo cambies 200 veces perfecto, solamente basta una vez, una vez, basta. No, pero es que estuvo bien complicado, la neta, porque haz de cuenta que, pues, llevaba la pañalera, ¿verdad? Y luego la pañalera la colgué ahí donde van los ganchitos. Y luego saca la bolsa de los pañales, saca la bolsa de las toallitas, y saca la cremita, y limpia de la colita, y luego turbulencia, para acá, para la máquina. Y luego Rafael acá, este... No, la verdad se portó muy bien en el vuelo. Allá atrás está bueno el chisme. Venimos a hacer un desastre aquí. Vamos a cambiar a la gordita que se hizo, papis. Nya, 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 mi amor, te voy a cambiar. ¿Quién va despertando? Vamos a cambiarla ahorita, porque nos vamos a la playita.